Llegué a España en 1987, justo a la entrada de España a la Unión Europea. Fue un cambio fenomenal para vosotros, pero fue que nosotros italianos, por la mayoría del extranjero que llegaron a España, encontraron una España que estaba retrasada de 15 a 20 años, por lo menos. Claro, que a poco a poco empezaron a ponerse en marcha, a hacer cosas, empezaron a mejorar el sistema en general, con los derechos humanos, con la educación, con la infancia, con la infraestructura que estaba más o menos. He llegado a España hace muy poco tiempo, en unos días, y estoy muy contenta de estar aquí, a volver a mi país de mis orígenes, y estoy contenta también de estar aquí, en este momento político tan crucial, en el cual todo puede cambiar, y que sea para lo mejor o para lo peor, depende un poco de nosotros y de a qué punto queremos luchar para nuestro futuro. Llegué a Madrid el segundo semestre de 2017, a hacer mi doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Realmente la calidad de vida aquí en Madrid es maravillosa, y si es que a esto se le suma la oportunidad que tengo de dedicarme a investigar y a estudiar, es una oportunidad fantástica, la verdad. Me he sentido siempre muy acogido, muy bienvenido, y eso creo que es gracias a los españoles con los que me he cruzado, que me han abierto las puertas de una ciudad muy generosa, con una increíble cantidad de vida. Lo que más me gusta de los españoles es que somos solidarios. Tanto las redes sociales como vecinales han ayudado a minorizar las repercusiones. Somos conscientes de los derechos que hemos adquirido a lo largo de la historia y de que no queremos perderlos. Pero oye, se puso en marcha al cabo de unos años, yo siguiendo viviendo en España, se puso en marcha como pila de doble pila. Era dura gel, de verdad. Y empezaron a moverse de gran prisa porque quería llegar con los demás. Empezar a hacer cosas que en Italia se lo soñaba. Los derechos humanos, los derechos para las mujeres, de los niños, todo lo que hicieron a la época fue la temporada que pasa del 87 hasta el 2000. La ley contra la violencia de género creo que ha sido un paso súper importante aquí en nuestro país porque, bueno, es evidente la desigualdad que existe entre hombres y mujeres y creo que gracias a esta ley cada vez hay más conciencia en la sociedad y cada vez estamos avanzando pasito a pasito un poquito más. Y, bueno, aunque todavía queda mucho por hacer, creo que es algo súper importante. Creo que la libertad de expresión es fundamental. Yo vine con mis padres desde Chile y la historia de nuestros países es muy parecida. Ambos países salieron de una dictadura y creo que proteger la libertad de expresión en países que vienen de dictaduras, pues es fundamental. Destaco sobre todo la garantía del derecho a la salud. El servicio de salud pública en España es uno de los mejores en el mundo. La ley de matrimonio entre personas del mismo sexo en nuestro país sí que ha sido un avance. Se ha logrado romper con diferentes barreras y estereotipos a lo largo de toda la historia. Recuerdo muy bien cuando con la Jurisdicción Universal estábamos a la vanguardia de la lucha contra la impunidad. Hoy en día hay muchas cosas que no funcionan bien, como por ejemplo la posibilidad de acceder a un trabajo digno y bien remunerado. Sin duda las políticas de recorte y la crisis han empeorado muchísimo la situación para los jóvenes de hoy en día. Pienso en el sistema judicial, pienso en el resultado de las elecciones y también en las tramas de corrupción que hay en España o que hubo en España en el sistema público o privado. Y sobre todo tenemos que tener cuidado en que no se recorten estos derechos. En una democracia como la española las políticas de memoria son fundamentales para construir un futuro en el que no se pierdan estos derechos. Es una pena que teniendo España uno de los mejores servicios de salud del mundo esto nos haya puesto en valor y que hayamos visto que los recortes han ido principalmente a los servicios públicos. La corrupción en este país sí que nos ha hecho daño, tanto la percepción que tenemos los españoles de los políticos como las consecuencias de la misma. Me parece que España es un país en el cual tenemos bastantes avances en relación a los derechos humanos, aunque eso no significa que no tenemos que dejar de ser electos y dejar de luchar por algunos todavía que no han llegado a su punto máximo, como por ejemplo también la libertad de expresión que me inquieta un poco en este país. Lo más importante es que la ciudadanía se implique y que hablemos de derechos humanos. Que no se olviden de las víctimas, de las mujeres, de los migrantes, de las personas mayores. Ya son 30 años que vivo aquí y estos años he visto la evolución que ha tenido España en todos los sentidos. Y de verdad, si se encuentra gusto, es meravilloso vivir aquí. Que exijamos a nuestros gobiernos su respeto y que legislen de forma valiente. Los derechos humanos deben ser el horizonte de cualquier país.